Bueno bien, hola hola amigos y amigas de GitHub, me queda este y dos videos más así que vamos a comenzar casi en el capítulo 100 comienza así Te veo, te veo Ale, estás hermosa tenés el pelo muy largo, estás con la redonda Hemos llegado, la temporada Si, si, estamos cachitonas, estás hermosa Hola, hola ¿Sabés cómo se siente volver a ver? ¿Qué se siente? Es como una primavera No puedo creer estar viendo el mundo Es todo tan hermoso Tronco, ¿qué querés que haga? ¿Que llamo al doctor? No, no, ya está, ya está viniendo, quédate quieta ¿Está todo bien acá? ¡Rama! 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 ¡Acá está! ¡Acá está! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Escuchame, dijo Torito que vayas ¡Vámonos! ¡Vámonos! Oh! ¡Vámonos! Ven, ven que vamos a revisar. ¡Pilombo, guacho! ¿Clase de qué no vas a dar? La clase la van a dar ustedes, mis amores, y de música electrónica que no la tengo muy clara. ¿Nuestro hijo nerdito seguro que la tiene reclara con eso? No, si le gusta la cumbre. Y los moleos. Es un broncho. ¿De qué hijo? No nos desviemos del tema, o mejor dicho, hablando de hijo, antes de que no pueda saltar más, quiero una noche de punchy punchy. Hola, Stace. Si llego antes de las 7, grabo el que tendría que haber grabado a Fer del martes. Esto es de hoy. Música electrónica, vamos. Ahí va. Vamos. A ver cómo es esto. Ah, bueno. Alto chape entre Paz Falsa y Camilo Faito. Bueno. 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 No, 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 no. No, 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 no. ¿Qué está pasando? ¿Qué hago? No es así. ¿Qué es esto? ¿De romperaje? Vení, me besaron, me decís para la puta, me molestaron. ¿Viste? No sé, yo no confío en Mosteo, no te... ¿Por qué no? ¿Por qué no? Porque un día soy tu perro enemigo, porque te reviraste y me dijiste eso, al día siguiente... Ah, más bien. Está buena, más bien. Una vez me puedes engañar, dos me parece que ya me gusta, así que no te voy a dar. Perdón. Parte de la pena, esta vez, yo de este paso. ¿Puedes hablar, Tiago? ¿Qué? ¿Qué le querés decir algo? ¿Qué pasa? Te quiero contar algo que te hizo Juan Cruz. Juan Cruz te implantó recuerdos falsos. Te hizo creer que tu novia y tus amigos te habían traicionado. Te hizo odiarlos, implantándote recuerdos. ¿Y vos cómo sabés eso? Porque lo sé. Sé cómo sacártelos también. No vas a hacer nada, no vas a decir nada, Tiago. Voy a estar allá en cualquier momento, Mar. ¡Vamos, borremos, vayos! ¡Que empieza la primavera, se termina el sembrío! ¡Ciago, borrejando! ¡Se va a morir fácil, entonces! Eso que dijo Torito, que Rama se está curando. O sea, entiendo qué significa, pero ¿qué significa? Que Rama se está curando. Torito es mágico, Camila. Torito también dijo que vos y yo estemos juntos. ¿Qué se me interesa? ¿Tachito? ¿Cómo? Sí. ¿Me estás hablando en serio? Sí. Ok. Ok, vamos para allá. Sí, 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 sí. ¿Qué pasa? Rama está viendo. ¡Rama está viendo, capo! Digo, perdón. ¡Flaca! ¿En serio? ¿Dónde estás? ¡Vamos! Pará, 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 pará. ¿Esto está pasando? ¿Torito fue el que hizo esto? Ya te dije. Torito es mágico, Camila. ¡Je, je! Torito también dijo que vos y yo estemos juntos. ¡Ya lo dijiste! Sí, eso ya me lo dijiste. Sí, ya te lo dije. Pero teniendo en cuenta que Torito es mágico, creo que llegó el momento de que eso suceda. O más precisamente, mañana. ¿Mañana? ¿Por qué mañana? Porque mañana empieza la primavera, que es la estación del amor. Ahora lo vamos a ir a ver a Rama. Pero empieza la primavera y yo te chamo. ¡Ah, amor! ¡Ah, por Camila! Ahí está. Ahí está. ¿Rama? ¿Qué? Está en el cuarto con el médico y Tacho. Se apagó Paz. ¿Cómo? Veía, pero no ve más. ¿Cómo que se apagó? Se apagó. Dejó de ver. Pero él, ¿cómo está? Me estoy volviendo loco. No puede ser que vean un segundo y después no vean más. Es una mierda esto. Ramita, por ahí fue un flash y en un momento se va a prender la luz y vas a volver a ver. ¿O no, doctor? Tranquilo, dejame a ver. No, no, no quiero más experimentos. Prefiero quedarme ciego para siempre. ¿Qué? ¿Para qué? ¿Para qué quiero seguir viendo? Si no veo. Perdón, Rama, si yo entré. Por favor, déjeme revisarlo. Vení. No, no quiero más. Basta, no se da cuenta. ¿Qué me va a decir? ¿Que es algo neurológico? ¿Que no vi nada? ¿Que es una ilusión mía? ¿Qué? Yo soy Camilo. Dejá que el médico te revise. Bueno. Ramiro, no sé por qué volviste a ver. No puedo explicarlo. Pero una cosa sí puedo decirte. Hay células nuevas en tu nervio óptico. Perdón, ¿qué significa? Es un gran avance. Significa que el nervio óptico de Ramiro, que antes estaba muerto, ahora está renaciendo. ¿Dónde te queda mierda? Pará, pará, cálmate un poco. ¿Qué hago? ¿Qué hago? Que me calme, Mar, que me calme. ¿Vos escuchaste lo que dijo Sol? Mar vestirá de paz. Habrá, explícá lo que dijiste. Pará, pará, pará. Pará, pará. ¡Ajá, soco en pelea de ascensor, amigo! ¿Qué mierda tenés que ver con Juan Cruz? ¿Hasta cuándo hay que seguir con la marcha? ¡Vamos! ¿Es que yo baila esto todas las noches y por ruido? ¡Vamos, baila que falta el clima! ¡No! ¡Eh, el top! Yo te puedo explicar, pero... ¡No, no, dejá de dar vueltas y hablá! ¡Hablá, dale! ¡Hablá! ¡Hablá, debá, 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 debá! ¡Cállate la boca, Tina! ¡Cállate! ¿Cómo sabés eso? ¡Cállate! ¡Hablá, qué haces usted! ¿Cómo sabés eso de Juan Cruz? Porque trabaja para él. ¿Eh? Siempre dije que era una yegua. ¡Hablá! ¡Hablá! Es verdad. ¡Hablá, carajo! ¿Cómo me pudiste hacer esto? Porque es una mierda. ¿Qué más nos hiciste? ¿Qué más nos hiciste? Hablá. ¿No tuviste algo que ver con lo que le pasó a Luna, no? De ese Juan Cruz habla, ¿no? Eso... Eso, ya es capaz. ¡Súlame, dale! ¡Pues lo que hiciste! ¡Pues lo que hiciste! ¡Súlame, dale! ¡Para poco, amigo! ¡Tan resacadito, Tiago! Y Marves Tierra de Paz. ¡Hermosa! ¡Sosta! ¡Déjenla en paz! Marves Tierra de Paz. Dale, Ramita, levantate. Quiero dormir, Camilo. ¿Puede ser? No, no puede ser porque mañana tenemos que organizar la fiesta de primavera y es un barbo. Está bien, está bien. Déjalo, déjalo. ¿Quiere dormir? Que duerma. Lo único que te digo, Rama, es que pienses que lo que te pasó es bueno. Es horrible lo que me pasó. Camilo, no veo por meses, vuelvo a ver y después me quedo ciego de nuevo. ¿Me está jodiendo? Tiene razón. Dejalo de dormir. No, no, no. Tina tiene razón. Hay que dejar de tratarlo con algodones y sacudirle la palmera a este sí, pero no hay que sacudirlo. Quiero dormir, Tacho. Yo me quedo acá. ¿No estás haciendo un repósito? ¡Tala, Tacho! Quiero dormir. Dejate de joder. Y yo quiero componer, así que jodete. ¡Tú te enfermo! ¡Sos un depresivo! ¡Cornudo! ¡Teñido! ¡Sí! ¡Sí, sí! Te vi, te vi. Estás teñido. Estás más rubio. ¡No, no! Viste mal. Viste cualquier cosa. Tacho, por favor. Quiero dormir. ¡Qué mal! ¿Sí? Bueno. ¿Ah, sí? Dale. ¡Muna puta! ¡Me te salió, Tacho! Me dijo el médico que al parecer el nervio óptico de Rama está renaciendo. Evidentemente, el tratamiento con células madres está dando resultado. Igual fue Torito, no fue el tratamiento. Igual fue Torito, no fue el tratamiento. Mirá. Todo lo que diga Torito, para mí es palabra santa. Igual que el tratamiento lo sigue haciendo, que mal no le va a venir. No, obvio que no. Y una cosita más. Como mañana es el día de la primavera, a mí se me ocurrió hacerle una sorpresa a los chicos. Con lo cual necesito tu ayuda. Mañana vos y yo vamos a pasar todo el día juntos. Te veo a las seis. Y llega la primavera y yo te chapo. Sí, yo pedí un remis hace una hora para el mandalay hogar mágico. Todavía no vino. Perdón, señorita. El remis fue, pero el lugar está abandonado. Ay, no. Perdón, perdón. No está abandonado. ¿Lo puede volver a mandar? Sí, yo espero afuera. Gracias. Tiago, pendejo. Aparece, por favor. Te lo pido. Te lo pido. Que le dije a Paz que tenía una sorpresa increíble para el día de la primavera. No se me ocurre nada. Y con esto de la clandestinidad no tengo plata ni para no te luche. Dale, Tiaguito. Aparece, que mañana me la chapo. ¿Para qué me trajeron acá? Para que hablemos las tres. Yo me voy a ir y les juro que no me van a ver nunca más. Hablé con papá. Yo realmente no puedo creer los locos que están, papá del cielo. Dicen que siempre supieron que Sol era una yegua. Va, yegua no. No dijo, dijo. Infiltrada, en realidad. Que no fue exactamente infiltrada la palabra. Dijo víctima de Juan Cruz. Pero bueno, víctima de víctima mucho no tenés, ¿no? Sé que papá es tan buena, tan buena persona que se confunde. Y dice que no dijeron nada. Porque saben que vos acá estás protegida de JC. Y que estaban seguros de que en algún momento te ibas a redimir. Como Tina. Exacto. Dice que no la dejemos ir. Porque Sol afuera está muerta. Pide que no la juzguemos. Que la sepamos entender. Y que la perdonemos. Yo, vos, quédate acá. Si querés hacer lo que quieras, ahora perdonarte, no juzgarte y todo lo demás. No puedo, ¿viste? Te volvés a meter con los chicos. Con Torito. O con quien sea. Y te juro que Juan Cruz es un nene de pecho al lado mío. Andá, se enoja, Paz. Se enoja, Paz. Pará, andáte. Pará. ¿Juan Cruz qué? Le juro que no sé dónde está. ¿Y te tenemos que creer? Sí. Paz, te lo juro que la última vez que lo vi fue cuando hablé con vos por teléfono. Él se estaba asfixiando, se estaba muriendo y alguien vino y me desmayó. De ahí no sé más nada de Juan Cruz. Créanme, por favor. Juan Cruz York. Creo que sos el hombre que más curiosidad me despertó en toda mi vida. Está muerto. Tomamos tus huellas digitales, buscamos en nuestros registros, costó, pero te encontramos. Naciste en Escalada, en el año 1968. Genética envidiable, te tengo que decir. Tendrías unos 63 años. Y lo más curioso de todo, fuiste declarado muerto en el año 2001. Sí. Muerto vivo, de 63 años, con una perfecta apariencia de 30. ¿Cuál es tu cirujano plástico, Juan Cruz? ¿Me vas a contar tu autobiografía o sigo investigando? ¡Toma! 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 ¡Lo que le hizo! Levanta la mano y miren Toma Con Juan Cruz no se pueden meter eh Ojo Está estupendo, está vivo Está estupendo Fascinante Está estupendo ¡Voy a cortar! ¡Es un giro y la vida sumate! ¿Tami, te querías doñar? No, no quiero dormir pero Tacho no me deja Me sumo aún, Kika, ¿entendés? Que volví a ver y... La vi a Vale, la vi a Tacho, la vi a Jasmín ¿Y a mí? No, a vos no llegué a verte Ah Bueno, igual, mejor, porque todavía no estoy diosa, diosa Me quiero matar, Kika, pensé que me estaba curando Es que te estás curando, Rami Tenés que tener paciencia nada más Y así como que me decías que la viste a Vale, ¿no? Es como fuerte eso Kika, con Vale ya corté Sí, en realidad me cortó ella, pero porque se la vio venir Y yo no quiero lastimarla Quiero hacer las cosas bien y... Y con todo este quilombo que tengo ya... Es demasiado Por eso te quiero decir, Kika, no sabes que... Que me gustas mucho Antes de las siete O siete y media a grabar la otra serie Y que te quiero mucho A ver... Pero... Quiero estar un tiempo solo ¿Sí? ¿Sí? Podría ser que llegue Podría ser que llegue Sí, sí, Rami, me parece reentendible Pero ojo, porque yo a los trece tuve mi primer desengaño amoroso y me dije Kika, es tiempo de estar sola Y acá estoy, todavía sigo sola Bueno, lo vamos viendo Justamente La idea es que vayas viendo Lo que más importa ahora es que vos recuperes la vista Gracias Vení, Rami, me volvió a bajar la inspiración Te necesito con la guitarra, vení Le voy a ir a ayudar porque me va a volver loco, hijo ¡Ven! Está bien lo que hiciste, Kika Tres veces te llamé para que no te olvides Pará, pero no me olvidé No lo saques, comamos Está fría, Milo No te gusta la comida recalentada Hola No, le hagas más reclamos ¿Me estás escuchando? Siempre ¿Viste, mamá, cómo aprendo de rápido? Me dijiste, mamá Y acordate, nada de reclamos Dejalo ser La hija le... Ay, Dios Está tibia todavía Si no te molesta tanto, la caliento un poquito y... Dale, dale Camilo, tenemos que hablar Sí ¿Nos dejas un segundo solo, por favor? Hablen y después comemos Perdón, es un minuto nada más Un minutito Pentejo, ¿escuchaste el mensajito que tenés? ¿Vos sabías que Sol trabaja para Juan Cruz? Sí ¿Y cómo carajo podés comer después de enterarte lo de Sol? ¿Eh? Me dijo que Juan Cruz me implantó recuerdos Por eso odiaba a los chicos, por eso creía que me habían encarcado Eran recuerdos falsos El efecto mariposa, eterno resplandor ¿Entendés? Estuvo manipulando nuestros recuerdos todo este tiempo Y no nos dimos cuenta porque estamos ciegos ¡Ceguera! Está bien Teníamos todo enfrente de nuestros ojos, Camilo ¡Somos como idiotas! Oíme un minuto, oíme un minuto Pará, porque... Poniéndonos paranoicos, teniendo miedo, no ganamos nada ¡Calmate! ¡No, no me quedo nada, Camilo! ¡Tú! ¡Tú! ¡Y sí! ¡Sí, tengo miedo! ¡Pánico tengo! ¡Ni lo puedes! ¡No! Porque no nos cuidás Ni vos ni Paz nos cuidan como deberían cuidarnos Y son los responsables Y no hacen nada ¡Nada hacen! ¡Vení! Sé que... que te sentís usado y traicionado y que... No existe ninguna posibilidad en el mundo de que vos... sientas algo bueno por mí Pero yo quiero que sepas que te amo Y que te voy a seguir amando siempre Y te pido perdón por lo que te hice Pero yo voy a seguir... protegiéndote y cuidándote siempre Yo no quiero que me mires Que me cuides Ni que me vales más hoy Esto se terminó ¿Fresco de batata? O postre de vigilante se le dice también Pensé... ¿Qué le puedo llevar a mi pela? O sea, tenía que hacer algo que nos represente a los dos Entonces traje una manta porque hace frío Y fresco de batata O sea, yo vendría a hacer la batata ¿Por qué? ¿Cómo es la batata? La batata que es dulce, engolosinada, buena onda la batata Y el queso como es joven y ese es el queso Volviste a hacer mal ¿Por qué? Porque ese es un queso Porque el queso es serio, duro, nutritivo, ¿entendés? Marcio, no me puedo sacar de la cabeza la imagen de ustedes traicionándome Yéndome por atrás No me pidas cagar como si nada Bueno, pero esas cosas no... No pasaron, tío Pero para mí sí pasaron Están en mi cabeza Escuchá ¡Ay, quiero un beso! ¡Dale un beso! Yo tengo miedo, Mar, tengo terror No puede ser que alguien no sepa que es real y que no De verdad Esto es real Y aprovechalo porque ya casi nos quedan provisiones Y esto es real Lo que sentimos es real, ¿por qué? Lo que sentimos es real, ¿por qué? Otra vez, Mar Voy a ver cuando es bravo Otra vez está en mi cabeza Me manipula La teoría de hoy no va a pasar, ¿eh? Haz lo que quiere Les aviso Yo tengo miedo, mam Va a hacer su vida hoy sí o sí No sé a qué hora Pero va a hacer su vida hoy sí o sí Junto con esto No tengas miedo No tengas miedo Yeti Eh... ¿Frejo de batata? Mirá que queda una sola lata Ah, me salió con prima ¿Querés? Venía a decirles que Luna se fue Sin despedirse No nos dejó ni una carta Su vuelo ya salió Te dejo solo Perdón Ariel, perdón, perdón Perdón, perdón, perdón Perdón, no te quiero joder Ojo todo, bien Y la verdad yo no me quiero poner en este lugar Y mucho menos hacerte reclamos Quiero que hagamos las cosas bien Sí, ya sé, tenés razón Soy yo el que está haciendo las cosas mal Te pido perdón Me invitaste a comer Te dije que sí Llegué a cualquier hora Pero estamos a tiempo Odiás la comida recalentada, mira Bueno, bueno Preparamos otra cosa Hay escasez, tenés que cuidar la comida Bueno, alguien mañana va a comer lo que vos cocinaste ¿Alguien mañana? Hacerlo para la guerra ¿Hay guerra acá? Eso dicen Arroz frito ¿Te animás a la cebolla? Vamos ¿Qué quilombo? No pienso de rebar una sola lágrima por ella, ¿me entendés? Son mis hermanas del alma De la vida Turra, guacha Nos traicionó ¿Cómo pudo hacer todo lo que hizo? Yo le di todo a Sol Yo... Yo le cobré un cavado en el spa Una planchita mía le regalé, ¿me entendés? Yo no la puedo perdonar Y yo no quiero Yo no quiero porque no soy como vos Y soy despechada ¿Y qué me importa? ¿Tenés un chupón? ¿Tenés un chupón? Ay, ¿sí? ¿Ahora tengo otro? No, 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 no No, no, no No, no, no No, 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 no No, no, no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Lo que pasa es que, bueno, no puedo controlar lo que provoco, ¿no? En el hombre Que en eso somos parecidas Porque nosotras les podemos a los hombres y ellos nos pueden a nosotras Así que, nada, qué sé yo Te quería preguntar Igual, vos, ehm Teo, ¿te puede? ¿O pensás que por ahí te vuelve a poder en algún momento? O... Acabo de apartar ¡Ah! ¡Buenísimo! Ok o no Y, no, ¿y Camilo? Eh... Camilo está ahí, ya sé yo Gira los galos, el desempa Ah, y bien, ¿lo dejás? ¿No lo dejás? ¿Poco? ¿No da mucho? Acabo de suspender una boda, no estoy para eso, estoy en pleno duelo, ¿no te das cuenta? Ay, deja que te vuele la peluca de un beso y te saque el duele y todo ¡No, chupón! Teo Ay, no, no ¡Noooo! Lo va a ver con Ariel ¡Ay, la puta madre! Lo va a ver con Ariel ¡Lo va a ver con... ¡Ay, la puta que los parió! ¡No! ¡No! ¡Ay, la puta madre! ¡Pobre Paz! ¡Pobre Paz! ¡Pobre Paz! ¿Estás mío? Vaga. Ya no puedo más, por favor. Hablemos. Yo no lo puedo creer. ¿Y sabés por qué? Porque no la viste venir. Che, man, nunca me festejan el chiquelcito. O sea, se está recuperando, está todo bien, ya está. Listo, bueno. Simon, ¿qué más sabés eso? Que está más buena que el pollo con fritas. Espera. Estamos hablando en serio. Desde los 7 años trabajaba para Juan Cruz. Le pasaba a todos nuestros movimientos. ¡Claro! Ahora entiendo por qué lo eligió a él. Porque con esta caripera lo eligió a él es una gila, pero no. Eligió al Magoma para sacar información. Viste a meter rock and roll, ¿no? Che, pendejo, pendejo. ¿Vos le puedes meter Chitty y yo no? No, no puede. Ahora no se puede. Chicos, tenemos que sacar en la mayor data que podamos a Sol. ¿Qué día que me va a usar? Están a querer matar. Nunca me dan bola, yo tampoco, en realidad. Eh, viejas oas débiles. ¿Cuántos años tienes? Catorce. Catorce. Vamos a tomar algo. Eras, mira, viene. Capable. Ahí está, re bien. Consiguió un amigo. Catorce. Vamos a tomar algo. Eras, mira, viene. Capable. ¡Dos meses. Dos meses. Dos meses, dos meses, dos meses. No se trata ahora de ser pacifista o violento, ahora se trata de resistir. Yo no pienso ser un oficinista que de la casa al trabajo, del trabajo a la casa, mientras el mundo explota. No lo voy a hacer. No sé cuándo y no va a ser en la ronda 1, en la ronda 2, en la ronda 3. Y lejos tuyo. Salamí, ¿la podés cortar con el ruidito? Qué ruidito, es un hitazo, no es que estoy componiendo, me falta un poquito el tema de la armonía y de los coros, pero... Sí, ritmo, onda, armonía, todo, ¿te faltás cuánto te falta? Bueno, por eso, ayúdenme, súmense, loco, necesito su ayuda. Me da todo. Uno. Lo van a cagar a palo. Carcas, carcas, súmense, súmense. ¿Sabés qué? Voy a componer solo, pero va a ser muy difícil que me estén. Sí, tú 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 p zurück, tú tú p cord mungkin. No! Donde los metieron? ¿Pueden creer? Teníamos al enemigo durmiendo bajo nuestra cama. Acá vivía Juan Cruz. ¿Esto lo hizo Juan Cruz? ¿En qué momento alarmó? No, él lo descubrió. Todas estas puertas, trampas, estos pasillos, estos muros ya existían. Perdón por la demora. ¿Se hizo el agarazo de mesa? Acabo de decir perdón. ¿Acá vivía Juan Cruz? Sonia, yo no entiendo por qué confiamos en esta fraca, ¿no? Todo bien, pero ¿qué? Juan Cruz se mudó, desapareció y ella nos hace una visita guiada, un tour. ¿Qué es esto? Hope, yo lo único que sé es que cuando vuelva Juan Cruz yo soy mujer muerta. Y me gustaría contarles todo lo que sé para ayudarlos. ¿Qué les hizo? Juan Cruz descubrió que Pedro y Luna vienen del futuro. Ellos nacieron en el año 2082, pero no lo saben. Son los dos últimos bebés que nacieron en la Tierra. Esperanza los trajo al pasado para protegerlos. Y para que crezcan en este tiempo. ¡Oh! ¡Qué bueno que te pones! Yo estoy en Brasil, esperando un transbordo. En dos horas sale mi vuelo a Caracas. ¿Cómo estás? Bien, cansada y un poco aburrida, pero bien. No te creo. ¡Belinda Luna! ¿Y ya sabes por qué? Yo no sentí lo que me pasa a mí, Pedro. Sí, sí lo siento. Siempre lo sentí. ¿Y a vos te pasa lo mismo conmigo? ¡Exactamente, Lunita! ¡Y hermosa Luna en la que tenía atrás! Nos pasa, Luna. ¿Y qué nos pasa? ¿Y a vos? Estás mal, estás desilusionada, pero tenés ganas de volver. Solo que tenés un dolor en mi pecho horrible. Ese sos vos, Pedro. Te voy a informar. Te dejo porque te voy a llamar a papá. ¿Sí? Hablamos de vos. Bueno, ¿tú me llamás cuando llegás? Igual voy a grabar. Voy a pensarlo bien. Te quiero. Yo también te quiero. Pero voy a grabar la 1-5-18. ¡Para! ¡Para, Chetipara! No me das un mudo. Déjame hablar. Dale. Yo quiero decirte que... Soy consciente que estuve muy mal. Muy mal. No, estuviste mal. Yo tengo esta filosofía que me hace entender todo. Así que no te preocupes. Todo. ¿Entendés? Sí. A ver, ¿y qué dice tu filología? Ya te dije. Te dije, nadie es dueño de nadie. Somos libres. Así que está bien, cada uno tiene que hacer lo que sienta. ¿Qué clarinete que la tenés? No, no. En realidad no. O sea, hay una cosa que no... No entiendo este dolor que tengo, ¿entendés? No entiendo... No sé, es la primera vez que me pasa. La primera vez que me pasa. Y bueno, me la tengo que bancar. Te quiero mucho, Chetip. Pero... Tengo que ser adulta. La verdad es que no puedo seguir mintiéndome ni... Puedo seguir mintiéndole a los demás. Mi amor es Tío. Y yo quiero estar con él. Me parece muy bien. Me parece bien, aunque me duele. Así que bueno, sociedad. Llegó la hora de que terminemos con esta sociedad. No. A Torito lo investigó por sus habilidades. Pero nada más. Ah, nada más. Eso solo pasa. De que quede tranquila. ¿Algo más? Con el que está obsesionado es con vos, Tiago. Te quiere solo, aislado. Enemistado con todos. Desde que llevo, ¿qué quiere eso? Y no va a parar hasta conseguirlo. Quiere que sea su sucesor. Va a hacer todo para oscurecerte. Con ese casco que está ahí, te implantó recuerdos. Yo si querés, sé cómo borrártelos. Ah, no. No, no. Yo si hay que votar, yo no confío en ella ni loco. No confío ni en estos bucles casuales de ahí. No, no. Tiago, ¿qué? ¿Qué querés hacer? ¿Cuáles serían los viejos, Sol? Es manipular células cerebrales. No conozco bien los alcances. Con Simón lo hice y no pasó nada. Pero bueno, el cerebro es una caja de Pandora. Pandora, Pandelia, mi voto no es positivo, chicos. Prefiero luchar yo contra esos pensamientos. No se habla más entre ellos. ¿Tienes algo más para contar más? Es todo lo que sé. Ok. Salgamos entonces. ¿Has tenido la ruta? Ah, sí, pues. Pensé que no podían salir. Pensé que no podían salir. Champion, yo soy seca. Llego que me tenés, ¿no? ¿Cómo que no? Nosotros, guías del mismo bando. Si vos no me tenés, no nos va a junar nadie, campeón. Hay que resistirse, viejo. El frío. No, venís un poquitito lento, pero de frío también, por eso sí. ¿Has un poquitito? Yo tengo flor de lectura. ¿Has un poquitito? Ja, ja. Bueno, va a salir frío. A ver, Paisi nos vas a llevar muy bien, campeón, ¿eh? ¿Ustedes dos no deberían estar durmiendo? Sí, Héctor. ¿Qué, qué, 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 sí, Héctor? Hay que resistirse, no, sí, Héctor. No, no, no vamos a dormir. Prefiero a leer. Uy, sí, a leer. Qué bonito. Ojo con lo que leen ustedes dos. Bueno, dejálos leer. ¿Lean lo que usieron? ¿Vos a su edad no leías? Sí. Pero porque... Sí, 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 leía. Mucho. Muy lectorera. ¿Y entonces? Sí. Sobre todo de las novelas románticas me gustaban mucho. Donde el príncipe, el héroe... vuelve a reconquistar la paz y la consigue. No quiero que le tengas piedad a Sol. Sos igual a mi viejo. Ven a una mina a llorar y flaquean. ¡Opa! No voy a fomentar la cadena de malos entendidos. Te vi comiendo con Ariel. Ahora, si quieres remar algo conmigo, nada de Ariel. ¡Opa! Te la reaplicó, capo. ¿Estamos? Sí, claro, nada de Ariel. Ahora, perdón, ¿me decís esto? ¿Que hay... ...alremos posible? ¡Hay chances! ¿Será que al final te chapo el día de la primavera? No me gusta adivinar el futuro. ¡Chance! ¡Nada más, Camilo! ¡Hay chances! ¡Papá! ¡Papá! ¡Qué antes! Perdón. ¿Vos me podés estar cargando todo esto? ¡Ah, pues, claro! ¡Ah, pues! ¡Ah, ah, ah! ¿Y usted que está hecho un adolescente buánico? ¡Está practicando unas cosas! Y me encanta, me encanta, me encanta. Estoy con la fiesta de la primavera. Y aunque acá no se arranca ninguna flor, entonces las estoy haciendo manualmente. Además, no renació ni una. Rarísimo, ¿no? Sí. Yo digo una cosa. ¿Por qué no esperás hasta mañana y te ayudan los chicos? No, los quiero sorprender. ¿Entiendes? Necesitamos primavera, Rector. Demasiado frío ya, ¿no? Sí, es verdad, necesitamos primavera. ¡Pere, espere! Una para usted, una para usted, una para usted. No quería ni despedidas, ni adioses. No me va el culo de broma. Te fuiste nomás. Me fui. Ya estoy en Brasil. Haceme y cuando llegues a Venezuela, ¿no? ¿No podés tomar tu travión y volver? Es hermosa. Luna. Haceme dejar reparar un poco todo lo que hice. Luna, aunque lo nuestro se haya terminado, yo te quiero mucho. En serio. Como a mí. No hay nada que reparar. Ya está, ya pasó. Hagamos una cosa. Te doy la chance para que vengas acá y me insultes, me golpees, me digas lo que quieras. Pero volvé. Gracias. No. Pará. ¿Hay algo que quiero decirte? Sí, yo también. ¿Qué? Mirá, cuando salí de allá, me llamó la atención la cantidad de militares que había en el aeropuerto. Algunas personas las demoraban, no las dejaban embarcar. A mí no me hicieron nada porque tengo el pasaporte de Venezuela. Pero bueno, ahora acá en la tele se ven cosas tremendas de allá. ¿Cómo, cómo, cómo tremendas, Luna? La prensa mundial dice que están todos engañados, que el gobierno hace cosas terribles y nadie sabe nada, que estamos todos manipulados. ¿Qué pasa? Luna. Luna. ¡Oh! Ya van a ir comunicados. Gracias, ¿cómo te llamás? Juan Cruz. Sí, hola. Es hermosa. Dios. Tienes. 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 Es el mito del invierno, ¿no? Exacto, el mito de Perséfone es el mito griego sobre el origen del invierno. Siempre me fascinó el mito de Perséfone. Esa princesa raptada por el dios del reino subterráneo. Mientras Perséfone está con él bajo tierra, en la superficie sin vida. Cuando ella vuelve a la superficie, todo renace. Es la primavera. Un amor, un amor soñado. Mi pertenece ha terminado. Siempre me sentí como Perséfone. Atrapada. Secuestrada en el inframundo. Cautiva de un dios tirano. Pero muy seductor. Sabiendo que arriba había un mundo mejor. Un mundo mucho más agradable. Más feliz. Un mundo que además me necesitaba. Un mundo donde el amor y la ternura eran posibles. Un mundo más cálido que el frío subterráneo. Es hora de terminar con el invierno. Hay que darle paso a la primavera. No soy. No soy. 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 No hagas lo que estás pensando hacer. Por favor, te lo pido. No soy. No soy. Recuerdos. Recuerdos a implantar. Tacho jazmín. No soy. No soy. No soy. ¿Qué decía? No sé. No veo bien. No lo sé. Estoy. Es hora de dejar que todo florezca. ¿Qué haces, Thiago? ¿Quién es? Ah, mamá. La tiro a la cama. La tiro a la cama. Ya sé. ¿Por qué esto lleva a mar? Esto queda sin volumen. Esto lleva a mar. ¿Qué pasa? Ahí estamos. Ya se da un buen día, mi amor. ¿Por qué este se va a amar? Ahí está. Ahí está. ¿Qué pasa? ¿Por qué este se va a amar ahí? ¿Cómo? ¿Cómo que pasa? Sí. Es un poquito de intimidad antes de que se despierte la jaguría. A la paz. Feliz día de la primavera, mi amor. Mira. Feliz día. Ahí está. Ay, nos regalé la flor, eh. Curso de mierda. No, pero bueno, lo usamos. Me necesito grabar este video antes de que termine. Ay, no, 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 no. Ya está, no. Ya se acabaron los maltratos. Esto sería el doble. No lo has entendido, las peleas. Nos amamos, Mar. Y tenemos que estar juntos otra vez. Tengo más para servirme, pero no sé si tomar más o no. Nadie nos va a separar. Escuchaste. Yo tengo una pregunta igual. Así que... No es una duda. ¿May qué? No, pero yo escuché que el seti te pidió rock and roll. ¿Pasó o no pasó? Sí. ¿Sí? Sí pasó. Sí pasó. Me pedí a rock and roll. ¿Pasó? No me está diciendo que lo escuchaste. ¿Lo escuchaste o no lo escuchaste? No entiendo. No, no, no. No, no, no. Sí, sí, pero pasó, pasó o no. O no pasó. ¿Cómo me preguntás si pasó? Sí. Ah, no. ¿Vos preguntás si el chaboncito metió el pincel en el tarro de pintura? No, no, no la metí a todavía. ¿Loco? ¿No? No, no, no. Yo no voy a recorrer con Partido. ¿Qué machista lo tuyo? Re machista, horrible. A ver si lo hubiera hecho, ¿qué? ¿Qué? No, no lo hiciste. Ya está, no lo hiciste, punto. ¿Por qué te estaba esperando vos? El dividir la tele de esta, está perdido desde la temporada 2. ¿Por qué te estaba esperando vos? Esperá ahí. Desde la temporada 2, está sin volumen. Sé que no comiste ni de alguna, me imagino. Sin volumen. Prefiero el quinocito dulce de leche. Eh, el quinocito dulce de leche. Bueno, bueno. Bueno, me voy a bañar. Eh, no, 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 no. Antes de... Es el día de la primavera. ¿Rock and roll? El amor. ¿Rock and roll? ¿Cómo esperaste a mí? Yo te esperé. ¿Rock and roll? No esperé más más. Es por acá el rock and roll. Es más que me... Es más que me... Es un chiste, ¿no? Es. Es hora de dejar que la vida que estaba escondida, esperando que pase el invierno, pueda surgir con toda su fuerza vital. Pará, mina. Ya te voy a dar de comer. Aguantá un poco. Mirá, mirá, mirá lo que me haces, o sea, espera. Ay, que todo va. Sí, vamos, a ver, ya puedo contarme. No, Torito, gracias a vos. Dejá, yo limpio. Gracias. Yo limpio. Buen día, Choco. Feliz día de la primavera, upa. ¿Qué pasó? Sí, no tan feliz día. ¿Qué te pasa? Estás triste y enojado y va a cobrar. ¿Qué? ¿Por qué? Por estar... ¡Rompelo todo! ¿Triste y enojado va a cobrar? ¿O por qué va a cobrar? No se das cuenta, pero se está curando. No, no, no se das cuenta. Curando, ¿escuchaste? Kika, Kika, estoy ciego. No me estoy curando, estoy ciego. Pero ayer viste, Rami. Y además el médico dijo que las células de tu nervio óptico se están regenerando. Sí, todo bien, todo muy lindo, Kika, pero yo sigo ciego. Yo te ayudo a limpiar, no te preocupes. Que eres lento. ¡No me digas que puede ver otra vez! ¡No me digas que puede ver otra vez! ¿Qué? Te estoy viendo. Kika, te estoy viendo. ¡Kika! ¡Sí! Sí, 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 sos hermosa. Es tiempo de salir de la oscuridad subterránea de la luz de la superficie. ¡La vio! Es tiempo de renacer. ¡Es hermosa, dijo! Como la primavera. Renovarse. Volver a nacer. ¡Dijo que es hermosa y vos también! ¿Qué pasa, es hermosa? Abrir los pétalos. Asomar al sol. Que el calor te tome el cuerpo. El alma. Calzarse las sandalias. Volver a los colores. Estremecerse con las flores silvestres. Le dio las mismas fotos a... Mirar a mirada una rosa fresca. Es tiempo de dejar los abrigos. ¿Qué le dio? De guardar el invierno. Reviar las flores marchitas. No, no. No. Buen día. Buen día. ¿No me vas a decir por qué tengo esta cara de feliz cumpleaños? ¿Por qué tenés esa cara de feliz cumpleaños? ¡Volví! ¡Comar, pendejo! ¡Volví! ¡Ya está! ¡Estamos perfectos! Te felicito. ¿Qué te pasa? ¡Ey! ¡Perdió, pendejo! Estoy buscando señales. Estoy viendo de nuevo la película por decimocuarta vez. Porque estoy buscando... Porque... Tenés razón. Estoy lento. No sirvo para cuidarlos. No, estoy... No, no, no. No seas zapato, pendejo. No. No podés creer todo lo que te digo. No, pero es que tenés razón. Tenés razón. Les pasa de todo y yo... Me faltan cinco para el peso. No llego nunca. No, pará, pará. Pará, por... Voy a ver si puedo llegar a subir el video de ayer, martes y el de hoy, miércoles. Pero no hago las cosas bien. Vos nos cuidás bien. En serio. Fui yo de... Caliente, digo, cualquier cosa. En serio. No sé, es lo groso que tengan un hermano menor como vos. Y voy a ver si puedo grabar el... El problema es que el hermano menor está haciendo el papel del hermano mayor. Y la verdad es que... Ey, vos sos un fenómeno, Camilo. En serio. Me cuidás perfecto. Dan la vida por todos. ¿Mal? No me hagas caso. Pero no me crees correcto. En serio. Bueno, ¿sabés qué entonces? Salamín. Capallín. ¿Podés no decirme las cosas que me dijiste? Porque la verdad es que me dejaste... Para atrás. Disculpame. Advertencia, Capallín, no sé qué. Acercá, darte un beso de hermano. Advertencia. Te lo merecías. ¿Qué? ¿Te lo merecías? ¿Y? ¿Alguna señal? No. Sí. ¿Vos sí estás pensando? El cartel de advertencia tenía alguna señal, me parece. ¿Tiene lo mismo que yo? Creo que sí. Y tenés razón. Ya es hora de que rock and rollés con Mar. No, no. No. Vimos la película cien veces, pero nunca vimos los extras. Muy bien, pendejo. Eso es pensamiento lateral. Anda, escenas borradas. Película, escenas borradas, escenas extra, escenas borradas, audios, subtítulos, volver. Ay, por fin. Un bólido. Pensé que nunca te ibas a olvidar. ¿Que estamos vía satélite con el futuro? ¡Cállate! No, bólido. Esto está grabado. Pero supongo que te habrá costado llegar acá. ¿Y si? Está empezando otra vez. Y va a ocurrir todo como en un círculo. ¿Por qué no habla clara esta mujer? Si no te digo todo lo que va a repetirse, es para no condicionarte. Yo te estoy mandando, tío. Mandando señales de todos los colores. Para que puedas evitarlo. Tenía idea, yo que todavía no termino. Todo se está repitiendo. Vas a morir otra vez. Pará, amigo. ¿Cuántas veces vas a morir, Paz? En el invierno de nuestro descontento. Ya está. Ya está, esto está grabado. En este sol de York. Es data vieja, ya lo cambiamos. Nosotros cambiamos el destino. No. Paz va a morir en el invierno. ¿Y el invierno terminó ayer? No. No. Mirá. No terminó. No terminó. Es una limpieza. Nieva en primavera. Esto no es normal, Camilo. Se va por hipotecuna de pata, amigo. Corre, piola. Se va a morir, Paz, otra vez. Se va a morir otra vez, amigo. El invierno es poderoso. Un asesino letal. Pero la primavera es rebelde. Es revolución. Es fuerza vital. Que se abre paso a la fuerza. ¿Sol? ¿Se fue? O se fue. O está abajo. Bajemos. El invierno es acción. Se va a ver cachetado, amigo. Pero la primavera es reacción. ¿Qué hizo? Para que llegue la primavera, primero hay que atravesar el invierno. Se mató. Para renacer, primero hay que morir. Se borró los recuerdos. Bueno, gente. Vamos a ir dejando. Esto es por acá. Y nada, no olviden comentar, compartir, darle like. Suscribirse al canal y activar la campanita. Nos vemos en un próximo video. Adiós. 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 Gracias.